Bolivia y Perú fortalecieron su alianza, por ello la República del Perú pretende potenciar Puerto Hilo con el fin de mejorar el comercio internacional con Bolivia y pretenden invertir 15 millones de dólares en infraestructura. Este año invertiremos 15 millones, o sea que eso sin duda muestra la decisión del Perú de hacer realidad esta alternativa. Asimismo, resaltó que Bolivia incrementó el flujo comercial por Puerto Hilo y que llegó a 100 mil toneladas este año. Ha alcanzado una cifra realmente importante para nosotros, porque antes no existía, de 100 mil toneladas de carga boliviana. Aspiramos a lograr ser una alternativa válida para Bolivia en el Pacífico, además de las que ya existen. Aspiramos a un millón y medio de toneladas por de pronto. Gracias.